La situación sanitaria es muy grave, realmente es una crisis sanitaria, creo, sin precedentes. La infraestructura de salud que tiene la ciudad, cuando hablo de infraestructura de salud, hablo del sector público y el sector privado, ha disminuido. Cuando comenzó la pandemia, me decía a mí la gente del área de salud acá de la región, me dice que él tenía seis camas para COVID, que están en el hospital, y cuatro camas para todo lo que no sea COVID en una clínica de nuestra ciudad. Ella estaba funcionando en ese momento. O sea, lo que es no COVID son aquellas cosas que podemos necesitar cualquiera de nosotros ante un accidente grave, ante un infarto o alguna dolencia de ese tipo. Lo que sucedió es que durante la pandemia, durante el transcurso de toda esta crisis sanitaria, esas cuatro camas se perdieron. Porque en esta clínica, por diversos motivos, que a veces son hasta complejos de entender y más complejos de explicar para alguien que no es profesional de la salud, bueno, esas camas no están disponibles hoy. La terapia intensiva de la clínica se cerró por diversos motivos que, bueno, si estuviéramos en tiempos normales, habría que ver y el propietario de la clínica resolverá qué hace y por qué. Pero bueno, el mismo propietario dice, yo no puedo ser ajeno a la situación que hay en Esquel, pero la clínica no está en condiciones económicas ni técnicas de hacerla funcionar en este momento. Con lo cual, en una crisis sanitaria como la que estamos, lo primero que debe haber ocurrido es que el gobierno provincial haya dicho, nosotros nos hacemos cargo del funcionamiento de esa clínica, verán cuáles son los costos, después verán si lo cobran o no lo cobran, será un problema después de la cuestión económica, pero la terapia intensiva tiene que estar disponible. Y esto no ha ocurrido. Mientras tanto, le piden al comerciante, al gastronómico, al empresario turístico que deje de trabajar, que se funda, porque hay un problema sanitario, pero desde el área de salud no se hace todo lo que consideramos que se debiera haber para vender la clínica. O sea, la mayor cantidad de camas de terapia intensiva disponible. O sea, la mayor cantidad de camas de terapia intensiva disponible.